Ahora que los tengo ahí. Vieron que yo les hablaba mucho de una película, ¿no? Golden Ticket como en Willy Wonka, la fábrica de chocolate. Las chicas han ingresado con Golden Ticket. Las chicas ingresan a jugar. Es decir, van a tener que nominar ya esta semana. Pueden ser nominadas. Entran a jugar directamente. Y los quiero felicitar a todos ustedes porque estamos en una nueva etapa del juego. Todo lo pasado quedó atrás porque ahora comienza una nueva instancia del juego. Como siempre les digo, este es un juego de adaptación, de corazón, de cabeza y de regular. Es una maratón. Hay que ir regulando. Muchos de ustedes saben de lo que hablo porque muchos de ustedes son deportistas de alto rendimiento. Y saben lo que es correr una carrera de 5, de 10 o de 40 kilómetros, qué sé yo. Hay que ir regulando la intensidad. Y hablando de intensidad, chicos, les quiero pedir algo para esta nueva instancia que tiene que ver con el trato, con los modos y con el nivel de violencia. A mí me preocupa mucho la violencia. Obviamente que en esa casa tienen total libertad para hablar de todo. Tratando, tratando de respetarse y respetar. Y esto va para todos. Cuiden mucho sus palabras. Están en una casa que está siendo observada por el mundo entero. No tienen la obligación de educar, porque ustedes no tienen la obligación de educar, pero sí bajan una línea todo el tiempo muy fuerte. Y me parece que podemos dar un ejemplo, más allá que uno discuta con el corazón y como nos gustan los argentinos, siempre mantiendo una cuota de respeto, de empatía, de humanidad hacia la otra persona cuando nos manejamos. Así que traten de cuidar los términos. Obviamente que tienen libertad para decir mucho, pero básicamente les pido que se respeten. Y digo esto porque esta casa ha ido en una escalada de violencia muy importante en cuanto a los dichos. A mí siempre me preocupa de la violencia, de la violencia verbal, es que sigue a eso. Porque un día eso se corta y es cuando vienen ya otras cosas que directamente los dejarían fuera de juego. Así que cuídense mucho ustedes, cuídenle al compañero, disfruten del juego. Están en una instancia divina. Obviamente los que han estado afuera tienen mucha más responsabilidad por ustedes y de cuidar a los compañeros. que están en cierta manera mucho más vulnerables que ustedes. Pero todos tienen las mismas oportunidades y están en las mismas condiciones en esa casa. Es decir, esa casa es de todos. Adaptación, corazón, fuerza, juego y que gane él o la mejor. Les decía, estamos en otra instancia. Vamos a entrar ahora en un camino alucinante del juego. Porque la casa deja de ser una casa adolescente y ya pasa a ser una casa adulta. O sea, siempre cuando se habla del estadio de los participantes en Gran Hermano, en el mundo, que es el formato, se habla de tres instancias. Bueno, ustedes ya pasaron una y media, ya están yendo a la casa adulta. Por todo lo que han recorrido, por todo lo que han pasado, pero todavía falta. Y el juego depende de ustedes, de las estrategias y de la gente que es quien los saca o quien los mete. Porque hay mucha gente que la gente los sacó casi a patadas y los volvió a entrar. Por algo será. Mientras estén ahí, respeten el juego. Háganle honor a este juego que es único y la posibilidad es única en sus vidas. Cuídense, sean vivos, astutos. Que no les gane la ira, la inconsciencia. A los que han estado afuera les pido que me ayuden también. Cata, Sabri, Denny, Joel. ¿Quién más? Isabel, ayúdenme. Ustedes saben lo que es estar adentro y afuera. Bueno, vamos a jugar entonces. Este juego sigue con el líder que tiene una sorpresa porque Marcó Libre les va a hacer llegar regalos para todos. Y para los participantes nuevos en este caso vamos a sumar regalos después porque no estaban contempladas en este caso. Así que vamos al Zoom. Andá, Nico, divertiste. Elegí dos amigos para ir a buscar lo que quieran. Elijo dos. ¿Con quién querés ir? Voy a elegir a... Tenés cuidado, Nico, me dan miedo tus elecciones. A Martín y a Bautista. Es para ir a buscar paquetes igual. Vayan a buscar. Vayan a buscar y traigan regalos para todos. Vamos. Ahí está. Vayan a la Suma a buscar los regalos de Mercado Libre para ustedes, chicos. Disfruten.